Los siete miembros de BTS tienen sus propias características y características, incluidos Jimin y Suga. Es la diferencia de carácter lo que hace que la atención de la gente se interese por conocer a los miembros de BTS, Suga y Jimin son uno de ellos. Los nuevos fanáticos o ARMY pueden escuchar información que no es cierta o engaños sobre Suga, Jimin u otros miembros de BTS, uno de ellos es un engaño sobre el propietario del nombre real Min Johnny, a menudo se le conoce como un miembro ignorante, frío y al que le gusta acostarse. Pero para ARMY que conocen a los miembros de BTS desde hace mucho tiempo, por supuesto que no justifican eso. De hecho, Suga es uno de los miembros trabajadores pasa la mayor parte de su tiempo en el Genius Lab produciendo canciones. Aunque parece indiferente y frío, el miembro de BTS que nació el 9 de marzo de 1993 tiene un corazón cálido y afectuoso a su manera. Tal como lo hizo con Jimin, cuando su hermana estaba haciendo autocuarentena a causa del COVID-19 a principios del año pasado, según lo citado por editor News.id del vídeo del canal de YouTube de Bankantv, donde todos los miembros toman la prueba MBTI para conocer sus rasgos y personalidades. Cuando se le preguntó puedes quedarte callado, no hablar todo el día, Jimin fue el único que dijo que no podía. Su hábito de chatear es la razón por la cual el dueño del apodo Babi Mochi no puede pasar todo el día sin chatear. Así lo confirmó también Suga, donde todos los integrantes de BTS han vivido una cuarentena independiente debido al ataque del COVID-19. En silencio, sin nadie al lado con quien charlar, la mayoría de la gente hablará por teléfono durante la cuarentena para deshacerse del aburrimiento, no han puesto todos en cuarentena. Varias personas llamaron para hablar por teléfono durante la cuarentena, dijo Suga. Resultó que mientras se sometía a una cuarentena independiente a principios del año pasado, el segundo miembro más antiguo de BTS acompañó en secreto a Jimin a través de una llamada telefónica. El miembro de BTS y productor musical admite que no le gusta hablar por teléfono, se siente muy agotador, sin embargo, para acompañar a Jimin que está en cuarentena y recuperarse después de su apendicectomía, Suga está dispuesto a hacer estas llamadas telefónicas todos los días. Un amigo mío estaba en cuarentena y me llama todos los días, es muy cansado, continuó. No solo a Jimin, Suga tampoco pudo rechazar la invitación del miembro de BTS a pesar de que realmente no le gustaba hacer eso. Al igual que con Jin BTS, cuando su yung le pidió que fuera a pescar, no pudo negarse, aunque en realidad no le gustaba pescar. En otra ocasión, J.J. y V. BTS también revelaron que Suga es en realidad una persona cariñosa, pero se resiste a mostrarlo. Esto parece refutar la acusación de que el miembro de BTS de Daewoo es ignorante y frío.